Ok Burgers, me enteré de esto y volé a buscar información porque no me lo creía Pero es cierto, les cuento rápido toda la información que encontré Bueno, para darle una previa a todos los que no conocen sobre la historia de ellos Bueno, todos sabemos que ambos se conocieron mientras grababan Descendants of the Zone Y que a pesar que negaron su romance, tiempo después anunciarían su matrimonio Bueno, todo eso pasó en el 2017 y todos pensábamos que en verdad su historia era parte de un cuento de hadas Y que se quedarían juntos por siempre Estos rumores de divorcio empezaron a principios de este año Ya que algunos medios coreanos habían informado que habían visto a Song Hye Kyo sin su anillo de compromiso Y que también había borrado algunas de las fotos que tenía con Song Young Ki en su Instagram personal Pero bueno, esto pasó al olvido al ver a Song Young Ki con su anillo de compromiso Mientras se daba la lectura del guión de su más reciente drama Y en la conferencia sobre su drama, él había dicho que estar casado le había dado tranquilidad Y que su esposa lo ha apoyado mucho durante todo ese tiempo El día 26 de junio, Song Young Ki presentó oficialmente los documentos para su divorcio Y él también brindó algunas palabras para sus fans Estas fueron Hola, es Song Young Ki Primero me gustaría disculparme por entregar estas desafortunadas noticias A los muchos fanáticos que me aman y se preocupan por mí He comenzado el proceso de solicitud de divorcio de Song Hye Kyo En lugar de denunciarse mutuamente y discutir sobre quién tiene la culpa Espero que el proceso de divorcio se pueda cerrar amistosamente Solicito su comprensión respecto al hecho de que es difícil discutir los detalles de mi vida personal Y me recuperaré de mis heridas actuales y haré todo lo posible como actor Para pagarle a través de grandes producciones en el futuro Gracias Por su parte, la agencia de Song Hye Kyo también se pronunció y dijo Nos parece desafortunado que les estemos saludando con estas noticias infelices Después de una cuidadosa consideración, la actriz Song Hye Kyo y su esposo están dando los primeros pasos hacia el divorcio La razón del divorcio son las diferencias de personalidad Y como los dos no pudieron superar sus diferencias, se vieron obligados a tomar esta decisión Le pedimos respetuosamente su comprensión con respecto al hecho de que no podemos confirmar más detalles Por respeto a la vida personal de los dos actores Además, le instamos a que se abstenga de hacer publicaciones escandalosas y comentarios especulativos Y bueno, esto es todo lo que encontré hasta ahora ya que es muy reciente Seguro se irán saliendo más cositas Cuéntenme ustedes qué es lo que piensan, qué pasó, por qué se separaron La verdad es que yo aún no lo sé, no puedo imaginarme nada Y bueno, nos vemos en el próximo video Adiós Adiós